Tu piel, tu piel lucía bella, blanca, pálida, rendida sobre el lecho amplio y cómodo. Tu cuerpo se veía láxor plánguido, esperando a mi cuerpo fuerte y rígido. Pero me había atacado un fuerte golpe y nada, nada, a mí me quedaba sólido. Además del producto acuoso y fértil, todo mi ser era una masa flácida. Al observar mi facha poco estética, me lanzaste una mirada irónica. Calculando que para el asunto erótico, sería incapaz y me sentí ridículo. Angustiado miraba a mi pesiolo, que inclinaba su cabeza igual infallido. Y aunque pensaba en tu nido, medio y cálido, el pobrecito se veía tímido. Pero al mandato de un cerebro enérgico, que envió un torrente de líquido sanguíneo, en desmotrices sacudidas drásticas, se alzó orgulloso, cual figura homérica, y cual serpiente de mirada hipnótica. Se fue directo hasta tu nido histérico, pronuncié mi esfínter de manera crítica, quitéis el amor y te dejé mongórica. El amor y te dejé mongórica. Música 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 Música